Música Antes de comenzar con el video toca la campanita de mierda como siempre Pone todas para que te lleguen las notificaciones Y podes saber cuando hay nuevo video sobre un mojo 22 Pones guardar Ahora si comencemos con el puto video Hola mis amigos de Youtube Hoy les vengo con un nuevo video para el canal Y el tema de hoy es Que hubiese pasado si Bueno antes de empezar quisiera mandarle saludos a Kagami son Todoroki y Niku Lucas Loquendero Z Izuku Z Teorias El Loquendero de Vegetto Dragon Ball y Creepypastas Y Jeronimo Vie Pro Un saludo muy grande para ustedes Bueno comencemos con Dragon Ball Super Injustice Año 3 Luego de la llegada de Trunks del futuro Vegetta sigue entrenando con Whis Para lograr el Ultra Instinto Y hacerle frente al maldito de Kakaboto De pronto Vegetta reúne a toda la resistencia Z En el planeta de Bills Para idear un plan Para derrotar a Kakaboto Todos saludan a Trunks del futuro Ya que Ha regresado a saludar Y a ayudar a detener esta locura Picoro le pregunta Vegetta Que no ibas a conseguir el Ultra Instinto Para derrotar a Goku A lo que Vegetta Le dice que no es fácil conseguirlo Y que le tomara mucho tiempo Y deben idear un plan Para ganar todo el tiempo posible Goku Llega al Templo Sagrado Para interrogar a Dende Y le pregunta Dende Donde están Vegetta Y sus estúpidos seguidores A lo que Dende No sabe donde están A lo que Goku Muy enojado Le intenta tirar una energía Y Mr. Popo Se le pone adelante Para que no lo mate Ya que Si lo mata Las esferas del dragón desaparecerán Y no revivirá a Milk Poniendo nervioso a Goku Que les dice Por ahora Son útiles Por ahora Yéndose con la teletransportación Goku Se reúne con el régimen Z Y les dice que De seguro Vegetta Está reuniendo más guerreros O algo Para poder vencernos Gohan Le dice Que deberían hacer lo mismo Para así Cuando crea que tiene ganada la guerra Estará muy sorprendido Y asustado Goku Le dice Que buscará aliados Por todo el multiverso Para estar listos En el segundo round Vegetta Siente que el ki de Kakaroto Se separó del grupo Y que está vagando Por el multiverso Y les grita Esta es nuestra oportunidad Kakaroto se separó De su estúpido grupo Hay que capturarlo A lo que Picoro Da la idea del Mafuba Sorprendiendo a el maestro Rosy Que lo ayudara Yéndose los dos A capturar a Goku Goku Mientras vuela por el espacio Siente un ki en un planeta Y va hacia el Goku Se encuentra con Picoro Y le dice Y tu que haces aquí A lo que Picoro Le dice que se calme Y que pare esta locura Pero Goku Se enoja Y lo ataca Pero De pronto El maestro Rosy grita Haciendo el Mafuba Atrapando a Goku El plan de Picoro Y el maestro Rosy Funciono Pero De pronto Explota el sello Liberando a Goku A lo que los dos Se dan cuenta Que todo el régimen Z Está al acecho Cuando están a punto De matarlos Whis aparece Y se los lleva Rápidamente Goku Les dice que están En el planeta de Beers A lo que Trecer Le dice que vayamos Y matémoslo Pero Goku Le dice que no Y seguirá con el plan Yéndose nuevamente Con la teletransportación Goku Cuando está a punto De salir del universo 7 De pronto Se encuentra con Whis Y rápidamente Le tira un ataque de sueño Poniendo en coma A Goku Goku En ese coma Sueña con un universo alterno Donde Milk No había sido asesinada Por la culpa de Babi D Jr Y esta vez Siendo Vegeta El que mata a Babi D Jr Para que los Majin Jamás vuelvan Vengándose Por haber sido controlado Por ellos Goku y Milk Viven una vida normal Hasta volverse viejos Pero Goku Le dice que siente Que esto no es real A lo que Milk le dice Mi querido Goku Esto puede ser Lo más real Que te puedas imaginar El régimen Z Lograron encontrar El cuerpo de Goku En medio del espacio Pero De pronto Despierta muy furioso Diciendo que soñó Un lugar donde Que hubiese pasado Si la tragedia No hubiera ocurrido Enojándose mucho Ya que Vio todo lo que perdió Haciendo lo más maligno Que antes Goku Dice que no hay tiempo De reclutar guerreros Y seguro Que ellos tampoco Lo hicieron Y por medio de la teletransportación Van rumbo al planeta de Whis Una vez más El régimen Z Y la resistencia Z Se encuentran nuevamente Y cada uno de los guerreros Expulsan sus máximos poderes Y se atacan Vegetta Con el Super Saiyajin Blue Evolution Logra hacerle frente A Goku Super Saiyajin Blue Con el Kaioken Trunks del futuro Pelea cara a cara Contra Golden Freezer Y le dice Que lo cortará A la mitad otra vez De pronto Bills llega Y les dice Que se detengan Atacando al régimen Z Pero Goku Rápidamente grita Llegando al Ultra Instinto Y lo ataca La pelea es brutal Y parece ser que Goku Logra igualarse con Beast Esa batalla de dioses Hace que la resistencia Z Logre escapar con Whis A un lugar seguro Y continuar con el plan De detener a Goku Goku Se da cuenta De que escaparon Y de pronto Teletransporta a todos A la ubicación De la resistencia Z El régimen Z Llega a la tierra Donde la resistencia Z Están Y una vez más La batalla continua La pelea entre los guerreros Es brutal Y muy igualada No mostrando a ningún Bando ganador Goku Se da cuenta Que la resistencia Z Se ha vuelto muy poderosa Y que está haciendo todo mal La verdadera razón de esto Es hacer que la tierra Este a salvo De los seres malignos Y rápidamente Se van La resistencia Z Vuelven al planeta de Bills Para continuar con el plan Ya que Goku Buscará más aliados Para proteger a la tierra De estos seres Goku Irá en busca de guerreros De otros universos Que conoció Durante los torneos De artes marciales Así que Bueno amigos Espero que les haya gustado Esta parte Like y suscribirse Y si quieren que esta teoría siga Pónganlo en los comentarios Bueno me despido Chao XE Pues Con